Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosa? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444. Bueno, este es el espacio para el interactivo de oráculos, donde vos utilizás tu intuición, tus energías para elegir el mensaje que necesitas escuchar. Yo simplemente soy un canal, acá el mensaje lo elegís vos con la opción que te voy a dar, voy a poner tres opciones o vamos a poner cuatro, cuatro opciones. Vamos a cambiar hoy, vamos a poner cuatro opciones y vos elegís la que más te resuene, ¿sí? Vamos, opción número uno, opción número dos, opción número tres y opción número cuatro. Espero que se vean bien en la cámara, las cuatro que entren. Vamos a poner esta, esta, esta y esta. Ahí estamos. Opción uno, dos, tres o cuatro. Te doy unos segunditos. Si necesitas más tiempo para elegir, pausás el video, respirás profundo, pensás en lo que querés que te responda el oráculo y elegís tu opción. Importantísimo que me la dejes en comentarios la opción que elegís, ¿sí? Y si rezo no, vamos con la número uno. La justicia. Tiempo de dar y recibir lo que se merece. La justicia te pide equilibrio en todas las áreas de tu vida. Intenta prolijar todo lo que tiene que ver con trámites y papeles. Es momento de ser objetivo y sopesar las ventajas y desventajas de la equisituación que hoy te preocupa. Debes apelar a tu juez interno y asumir las responsabilidades de tus elecciones. Aunque el pedido de la carta es objetividad y equilibrio, intenta no recaer en actitudes frías, rígidas y autoritarias. Estás en una posición de poder ahora. Utilízalo para el mayor bien. Se avecinan resoluciones judiciales favorables. Vamos con la número dos. El mago. Tiempo de materializar tus sueños. Ya no esperes más y comienza a actuar con los recursos que posees. Llegarán nuevas situaciones que te llevarán a confiar más en tus dones y habilidades. No detengas tus proyectos, ya sean de estudios, laborales o vinculares por miedo a errar. Esta carta nos confirma que ya posees valiosas herramientas y materiales y espirituales para concretar tus sueños. Es imprescindible que des los primeros pasos y dejes que el universo conspide a tu favor. Eres magia. Crea en tu poder de transformación. Hermosísima es la energía del mago. Número tres. El papa. Tiempo de conectar con el cielo y la tierra. Es tiempo de entregarse a la fe, a lo sagrado y espiritual. Esta carta señala la necesidad de rever la forma en que tienes de comunicarte con los demás. Es buen momento para comenzar a estudiar o enseñar temas relacionados con la espiritualidad, filosofía, religión, meditación, etc. O sea, algún área que sea de puente entre lo divino y lo terrenal. Recuerda que la palabra posee el poder de transformar la realidad. Revisa muy bien tus creencias, que son a fin de cuenta las que te limitan o te potencian. Confía en la chispa divina. Hermosa energía del papa. Vamos con la número cuatro. La emperatriz. Tiempo de florecer. Crear, gozar y nutrir tu mundo con alegría y generosidad. No debes preocuparte por todo y por todos todo el tiempo. Procura darte espacios de placer, de disfrute y sensualidad. Cuando tú te centras en ser feliz, irradias optimismo, luz y felicidad a los demás. Tu positiva actitud traerá abundancia en todas las áreas de tu vida. Es necesario que te entregues a disfrutar de lo simple, lo natural de tu cuerpo y sueltes la espera de un momento ideal para ser feliz. Ese tiempo es hoy. Eres tierra fértil para nuevos proyectos. Trabaja el merecimiento y confía más en la divina providencia. Bueno, hermosísimas las energías que salieron en este interactivo. Me encantó. Voy a sacarle un mensajito de los ángeles que va a ir para todos. Te pido que me dejes en comentarios y resonó lo que elegiste. El Arcángel Miguel. Estoy a tu lado para brindarte protección y fortaleza. No olvides, tu naturaleza divina al crecer en luz nada puede dañarte. Hermosa energía. Bueno, espero que les haya resonado. Que me lo dejen en comentarios así yo me entero y la opción que eligieron. Así nos vamos conociendo. Si no están suscritos, que se suscriban al canal, que activen la campanita y nos vemos en el próximo interactivo. Los quiero. Les mando un beso gigante y mucha luz.